Bueno, pero barájamela más despacio, como dicen por ahí, todos estos puertos USB que uno ve, HDMI, son varios, ¿no? ¿Qué puedo hacer con cada uno? Porque tengo entendido que no todos son iguales. No, con HDMI 2.1, pues la idea es usar todo lo que podamos usar en términos de HDMI 2.1, hablamos de Dolby Vision, Dolby Atmos, que se transmiten a través de HDMI cuando son de contenido que no es streaming. En temas de audio, cuando tú conectas audio y tienes una barra con Dolby Atmos, con DTX, son barras que lo ideal es que las conectes por HDMI para que transporte toda la metadata que realmente te hace sentir un ambiente 360. Entonces, es como la puerta, es como que abras la puerta grandísima de la bodega para que entre toda la metadata y el televisor sea capaz de reproducirla y entregártela completa. Cuando el puerto es 2.0, por ejemplo, ya empiezas a perder, es como que ya no abras la puerta de la bodega, sino abras la puerta del garaje y te entre cierta metadata, pero entonces ya va a ser diferente y a velocidad distinta. Eso es súper importante porque también la velocidad tiene que ver mucho en la manera en que se reproducen los contenidos. En términos de USB, pues básicamente es para que tú hagas personalizaciones en tu televisor, para que ingreses contenido y lo personalices, tus fotos, tus álbumes, si no los conectas vía Wi-Fi o conectas todas tus cuentas para que también se reproduzcan acá. Bueno, yo siempre pongo de ejemplo a mis tías, porque mis tías son el usuario perfecto. Y mis tías siempre me dicen, ese puerto como rectangular, más cuadradito, que dice USB, y que hay varios, yo los puedo usar para meter las imágenes, por ejemplo, de mis sobrinos o de los nietos, cosas así. Sí, esa es la función favorita de todas las tías, y es meterlo en el dispositivo. Entonces, básicamente, tú ingresas, hay una parte acá. Cuando tú entras al panel, pues no necesitas que entres al panel, pero cuando tienes el panel, tienes todas las conexiones que puedes tener en este momento. Por ejemplo, AirPray, televisión en vivo, USB para lo que quieras reproducir. Muchas veces quieres ver videos, fotos de viajes, las puedes reproducir o las puedes guardar también. En nuestra función galería de arte, que es súper linda también para que las personas la puedan usar, las personas pueden ingresar fotos de sus viajes y esa puede ser su galería. También pueden hacerlo. Entonces, es una manera más de personalizar tu televisor y sacarle, obviamente, mucho más el jugo al uso del mismo. Una pregunta que siempre me hacen es, si yo quiero conectar un disco duro, ¿lo puedo hacer? ¿Y qué tipo de, por así decirlo, especificaciones deben tener? Bueno, en términos de disco duro, pues es lo mismo que cuando tienes un PC o un Mac o tiene que estar, digamos, habilitado para que puedan ser leídos ciertos contenidos. Si vas a leer unos contenidos que no tengan, que digamos que el sistema operativo no tenga los programas, pues obviamente no te los va a leer. Pero si tienes un disco duro con MP4, MP3, video, fotos y demás, claramente te los va a leer, porque son, digamos, formatos integrados a los contenidos que lee el procesador. Entonces, claramente depende, ¿no? O sea, si vas a abrir, no sé, un activo de diseño o algo así, pues no lo vas a poder abrir, porque obviamente no tiene el software. Pero para lo que nosotros usamos el televisor, es totalmente compatible y puedes usar gran parte de tu contenido de tus discursos. Fantástico. Ahora, algo que me preguntan siempre los tíos, los papás y demás es estos cablecitos que yo estoy mostrando acá, que tienen rojo, amarillo y blanco, ¿todavía los tengo que usar o ya casi no hay dispositivos? Depende del dispositivo. Definitivamente, casi todos los dispositivos ya vienen con HDMI, así no sean 2.1, y el HDMI se volvió el puerto favorito para la transmisión de datos, porque transmite toda la metadata completa. Entonces, yo me acuerdo que hace algunos años, cuando uno conectaba la consola, entonces uno conectaba la consola y uno como, oiga, no está dando audio, y uno como, falta el amarillo, falta el rojo, entonces seguro que los conectó bien, y uno ahí detrás. Todo eso cambió a tener un HDMI, un muy buen cable, y tener los puertos adecuados. Entonces, ha sido una transición tecnológica también en la manera de usarlos, pero nada, ya casi todos los dispositivos prácticamente están todos con HDMI para garantizar eso, la transmisión de data continua.